Lic. Linda Maya, directora ejecutiva de Conapina, colaboradores y autoridades de Conapina y el Ministerio de Cultura. Como Ministerio de Cultura nos llena de mucha alegría y gratificación colaborar en este proyecto que busca impulsar a jóvenes a que puedan aprender, educarse, pero sobre todo integrarse a la sociedad con nuevos valores y conocimientos prácticos. La apertura de este kiosco es una ventana artística que permitirá obtener ingresos para hacer autosostenibles los talleres de Conapina. En el kiosco podrán encontrar pinturas artísticas, bisutería, artesanías y todos estos se encuentran ya dentro de un catálogo de artesanías. De esta manera, Conapina se suma a la Estrategia Nacional de Seguridad que ha implementado el gobierno de El Salvador y el presidente Nayib Bukele, para garantizar un país más seguro con oportunidades para toda la población. En nombre de nuestro Ministro de Cultura, Raúl Castillo, reiteramos el apoyo para este tipo de iniciativas, de las cuales no dudamos que dejarán grandes beneficios a nuestra sociedad. Y no olvidemos que el arte y la cultura no se detienen. Muchísimas gracias.